El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha enviado a primera hora de este lunes una carta al hermano mayor de la Hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, para que proceda a dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática mediante la exhumación y posterior traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Francisco Borges Vecina. Esta misiva llega tras la aprobación por las Cortes y la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Memoria Democrática. Según recoge la carta, esta nueva norma pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana. Así exponen que desde 1951 los restos mortales del dirigente de la sublevación de 1936 y responsable de la represión en Andalucía en fechas posteriores, Gonzalo Queipo de Llano, reposan bajo el camarín de la Virgen de la Basílica de la Esperanza Macarena y que también se hallan en el templo los restos mortales de Francisco Borges, auditor de guerra y responsable de la ejecución de sentencias con aplicación de bando de guerra. Por ello, como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familiares y en cumplimiento de lo previsto en la nueva ley, es obligado poner fin a esta situación.